Gracias por ver el video. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, te acerque a la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Listo. Buenos días queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de emprendimiento. Hoy iniciamos una temática relacionada precisamente con esas competencias que comenzamos a desarrollar precisamente para tener éxito en nuestros proyectos. Y esas competencias están relacionadas con la creatividad y la innovación. Entonces le damos la bienvenida a esta clase de emprendimiento, al profe Fabio y a ustedes como estudiantes. Profesora, muy buenos días. Muy buenos días, profe Fabio. Bien, muy bien, muy contenta, muy atenta precisamente a todos los trabajos que nuestros queridos estudiantes han realizado. Y pues ya para empezar, porque el tiempo ustedes saben que se pasa supremamente rápido, vamos a observar la siguiente imagen que tiene que ver con las temáticas de esta semana. Entonces ustedes ahí encuentran una primera gráfica donde se inicia con el término creatividad. Ese término creatividad está asociado a un mundo abstracto de las ideas. Entonces siempre que hablamos de creatividad lo asociamos precisamente a sus pensamientos, a esas imágenes mentales que nosotros vamos desarrollando. Recordemos que una cosa es tener ideas y otra es ser creativos. Nos dicen precisamente que esa creatividad si la unimos a la palabra innovación que es llevar esas ideas a la práctica, podremos tener como resultado el éxito. Y más abajo nos dicen crear significa pensar en ideas nuevas. Entonces ese crear se hace o están haciendo alusión a esa creatividad, que no es solo el pensar una serie de ideas que estén desligadas, sino que esas tienen que estar articuladas. Entonces ese crear significa pensar en esas nuevas ideas, pero para que esas ideas se materialicen se necesita esa innovación, esa capacidad que nosotros tenemos de ponerlas en juego, de ponerlas en marcha. Y eso hace que de una u otra manera esa aplicación de esas ideas nos permitan tener un resultado. En el mejor de los casos, si lo hacemos de una manera sincronizada y estamos organizados con nuestros procesos, ese resultado puede ser el éxito o lo materializamos en esa palabra como éxito. Podemos llevar a buen fin eso que estamos planeando o estamos organizando. También el producto puede ser una especie de fracaso, si ese poner en marcha nuestras ideas no tiene la rigurosidad, no estamos sincronizados con ese proceso, pues el resultado también puede ser no ser exitosos. O que nuestro producto o que lo que nosotros estamos pensando sacar nos quede en el camino o se detenga. Entonces por eso es importante nosotros desarrollar precisamente esas competencias. En ese orden de ideas entonces el objetivo para esta primera parte de nuestra segunda unidad tiene que ver precisamente con que nosotros tengamos la capacidad de analizar precisamente todas esas oportunidades que se nos presentan en el mercado. Recordemos que gracias a la tecnología y a los medios de comunicación masivos, ya no solo podemos ver esas oportunidades en nuestro contexto inmediato, sino que también podemos comenzar a verlo en otros contextos donde nosotros también podemos incursionar. También ese analizar esas oportunidades está relacionado también con las necesidades. Cuando nosotros afinamos ese ojo de empresarios, ese ojo lo comenzamos a agudizar, comenzamos a ver las necesidades que se presentan también dentro de ese mismo contexto o fuera de ese contexto y podemos encontrar ahí una oportunidad de negocio, una oportunidad de incursionar de manera creativa, de manera innovadora dentro de ese mercado. Esto nos va a servir como un insumo precisamente para proponer alternativas que permitan lo que les mencionaba antes, emprender no solo en el mercado económico, sino también en el mercado personal. ¿Qué quiere decir eso? Comenzar a nosotros a emprender desde nuestros proyectos de vida, desde la gestación de nuevas empresas. En relación a eso entonces, y antes de darle como inicio al foro que tiene que ver mucho con este tema de la innovación y la creatividad, vamos a ver un video que es relacionado con eso que nosotros comenzamos a entender como innovación o cómo nosotros comenzamos a concebir esas nuevas ideas de innovación. No tiene sonido acá, pero sí tiene sonido. Resultados positivos, ya sea en tu empresa o en el mercado. El objetivo principal de la innovación es incrementar la productividad y competitividad de la empresa, y esto se debe de ver representado en un incremento en ganancias para tu negocio. Existen diferentes maneras de crear valor en una empresa. Puede ser con un nuevo producto, un nuevo proceso o una nueva forma de hacer las cosas. Y para ello es necesario realizar un proceso creativo que nos ayude a identificar tanto oportunidades del negocio como necesidades de nuestros clientes. De esa forma, la exploración del entorno se convierte en la generación de nuevos productos y servicios mediante un proceso creativo. Es importante resaltar que la creatividad no es lo mismo que innovación. La innovación se refiere a comercializar esa creatividad para generar valor. Innovar es ganar más. ¿Qué esperas para unirte al viaje de la innovación? ¿Qué es la innovación? Es importante ese elemento de innovación y creatividad en el emprendimiento, puesto que nos permite, como menciona el video, generar una apuesta a las formas como se dan las cosas. Viene de latín, de novedad, ¿no? Novo, creo que es la raíz latina de innovar y es estar inmerso en un proceso de genialidad para la creación de estos elementos que permitan la dinamización de estos procesos de productos y servicios. Sí, señor. Y si ustedes miran bien, cuando nosotros hacemos alusión a toda esta parte de creatividad e innovación, van muy ligadas. Si nosotros únicamente nos quedamos en el proceso creativo, pues nuestras ideas se van a quedar ahí de una u otra manera estancadas. En el momento que esas ideas las colocamos o las ponemos en marcha, las ponemos a funcionar, es cuando comenzamos a generar la innovación. Recordemos entonces que la innovación no es generar un nuevo producto. A veces puede ser mejorar un proceso o también darle una nueva utilidad a eso que ya se está utilizando. Entonces, la invitación al foro es precisamente a que ustedes analicen las siguientes preguntas y en relación al video, en relación a lo que estamos trabajando en esta clase, comiencen a realizar sus participaciones. Bien, para esta sesión nos invitan entonces a participar en torno a las dos preguntas. La primera, ¿cómo podemos mejorar estas competencias y cómo podemos fomentar en los demás que ambas sean desarrolladas? Entonces, la invitación es para que a través del foro de la plataforma, recordemos que está ubicado en la unidad 1, perdón, en la unidad número 2, allá encuentran teleclases y el foro correspondiente al 3 de noviembre. Bueno, ya podemos hacer la participación, ya tenemos algunas intervenciones, entonces la invitación es para podernos encontrar a través de este foro. Recuerden que este espacio es para ustedes y donde podemos interactuar a partir de la generación de estas preguntas que se van dando. No sé si la leemos la participación. Bueno, si quieres podemos iniciar con una y más adelante trabajamos las otras. Perfecto. Entonces, nos dice Zayda de Avila Navarro, buen día para todos. ¿Cómo podemos mejorar estas competencias siendo personas comunicativas, informativas, investigadores? Ser analítico para poder obtener resultados en todo lo que emprendamos. Siempre tener un plan para lo que se venga así de esta manera, siempre obtendremos buenos resultados a nuestra vida. Y a la segunda también, nos dice, ¿cómo podemos fomentar en los demás que ambas sean desarrolladas? Teniendo cada día confianza, ilusión en nosotros mismos, ya que estas van agarradas, debe ser cuando creamos algo. Nos damos cuenta que contamos con una creatividad y esto nos lleva a ser innovadores. Gracias, profe Fabio. Gracias, queridos estudiantes. Si ustedes comienzan a analizar las participaciones, tienen que ver mucho con la diapositiva que habíamos colocado para el foro. La creatividad y la innovación no solo se desligan, ellas van generalmente ligadas a otras competencias. Por ejemplo, como la confianza en sí mismo. Esa confianza en sí mismo nos va a permitir, como decía nuestra primera estudiante, por ejemplo, generar esa habilidad de comunicar. Una persona, independientemente a lo que se dedique, tiene que tener esa habilidad comunicativa muy bien desarrollada, porque es a través de esta que pueden ponerse en contacto con el otro, puede comenzar a entender al otro, puede comenzar a ver esas necesidades y comenzar a tener o generar esas oportunidades de las que nosotros hablamos, que inicia cualquier plan de negocios. Además de eso, es la iniciativa. Una persona emprendedora y nosotros mismos, así no queramos gestar una empresa como tal, tenemos que tener la iniciativa, tomar las riendas de la responsabilidad para comenzar a proyectarnos hacia un futuro mucho más estable, que tenga muchas más garantías. Eso hace que de pronto lo relacionemos con la otra participación que decía, tener un plan para todo momento. Más que tener un plan es cuando tú tienes iniciativa y sabes con qué cuentas, entonces en el momento que se presentan las dificultades, tú sabes cómo contrarrestarlas. Eso también es importante. La importancia entonces ahí viene a que uno siempre tiene que tener muy buena responsabilidad, o sea, uno tiene que ir creciendo en la responsabilidad a medida que pasa el tiempo y lógicamente vivir motivado. O sea, uno a pesar de las dificultades, siempre verle el lado positivo a la situación, o sea, cambiar de pensamiento y seguir, como se dice, hacia adelante para evitar, digamos, que esos obstáculos dañen los procesos. Sí, así es, porque es algo inminente y no solamente, a veces pensamos que es solamente el inicio, ¿no? No, es todo el tiempo. Eso es constante cuando realizamos esta labor de emprendimiento. Entonces, es una actitud que debemos forjar y se relaciona mucho con la pregunta de esos ocho días, si el emprendedor nace o se hace. Entonces, decíamos, creo que con la sesión nos llevaba a decidir qué se hace, ¿no? Entonces, una de esas características, pues, es la innovación, estar la capacidad de transformación, de mejora, y que también está ligada a una categoría que referíamos en las clases anteriores, que es el ingenio. Ese ingenio que es la capacidad de innovar, de generar nuevas respuestas, buscar soluciones a las situaciones que se nos van dando en nuestro proceso productivo o de prestación de un servicio, que no va a acabar nunca, ¿no? No. O sea, solamente cuando venda la empresa. Y ni así, porque generalmente ustedes venden la empresa y ya uno está pensando en qué hacer y en cómo podemos hacer algo alternativo o relacionado con la primera empresa y cómo la hago crecer, cómo complemento, cómo esa empresa va a alimentar a la que yo vendí, porque ya como conozco todas las dificultades que tuvo esa empresa, entonces yo sé que, digamos, necesito un tipo de servicio que es muy difícil. Entonces, ya creo una empresa que pueda venir a cubrir esa necesidad de mi empresa inicial. Esa parte es supremamente importante. No es solo ese ingenio o esa innovación, sino cuando usted ya está en ese mercado, en ese medio, usted comienza ya a tener un panorama muy amplio y entonces usted ya está comenzando a ver oportunidades de negocio en muchos sitios. Ahí también tenemos un riesgo. O nos volvemos generalistas o nos volvemos especificistas. ¿Qué quiere decir eso? O me dedico a una sola cosa o intento organizar una empresa que cumpla varias acciones. Unas tienen sus ventajas y también tienen sus desventajas. De pronto, un poquito más adelante, podríamos como abundar en esto. Sí. Ahí también cabe otra interna que puede ser relacionada con la consultoría. Por ejemplo, uno cambia o manteniéndose en el mismo mercado, pero se vuelve tan conocedor de ese sector o de ese servicio que ya lo buscan para generar orientaciones, consultorías, se denominan, que sirven para ayudar el coach a otras empresas, a otro sector comercial o de servicios. Sí, esa parte de las asesorías también es un buen mercado y es un mercado que también está en auge. No es un mercado que ya esté, por decirlo de alguna manera, estático. No es un mercado que generalmente se va alimentando porque cada vez ingresan muchas más empresas al mercado. Y más aún en esta generación que estamos arrancando con la generación, con la gestión del conocimiento, ¿no? Que es una de las líneas en los sistemas de gestión de la calidad. Sí, señor. Y en relación a eso y volviendo a esta parte de la creativa, de la innovación como pautas importantes en ese entorno empresarial, recordemos entonces que esto no es algo nuevo que se viene trabajando, es algo que ya se ha madurado durante muchos años en las empresas. Estos elementos han tomado un papel protagónico, ya que por medio de esto se organizan, en muchos de los procesos, se desarrollan aquellas ventajas que le permiten a la empresa ser competitiva. Miren, piensen en esto que es algo importante. Una empresa que llega al mercado y no compite con las grandes empresas que está o no hace una nueva propuesta en relación a lo que se le ofrece al consumidor, es una empresa que está condenada a desaparecer. Entonces, la innovación y la creatividad son elementos que se ponen en juego precisamente para que esa empresa se mantenga en el mercado, maneje unos buenos estándares de calidad, de cobertura y permita entonces que ella o que su marca se posesione en esos lugares. Hablábamos también entonces de que esa creatividad está muy ligada a la imaginación. ¿Por qué se liga siempre a la imaginación? Porque nosotros tenemos en la concepción de la imaginación que es la generación de ideas. Esas ideas hay que materializarlas, ¿cierto? Entonces, en esa materialización comienza a forjarse lo que llamamos como creatividad. Nos permite recrear situaciones reales y ficticias e incluso proyectarlas y visualizarlas hacia el futuro. O sea, la imaginación nos permite crear la imagen, la creatividad nos permite darle forma a esa imagen, a eso que nosotros estamos de una u otra manera creando. Y esa creación puede estar involucrada o se involucra precisamente dentro de las proyecciones que nosotros tenemos hacia el futuro. Sí, ese es un elemento constante en cada uno de los elementos en los cuales se está generando la empresa y permite de una manera muy apropiada dinamizar, oxigenar, por decirlo de otra manera, esas ideas de emprendimiento, permite dinamizar, oxigenar el sector, permite generar un avance en la prestación del servicio, en esa promesa de servicio que se está dando y que no quede estático, ¿no? Y hablando de eso, entonces ahí viene la necesidad. Entonces, la creatividad también surge cuando nosotros tenemos no solo oportunidades, sino también necesidades. La capacidad de identificar esas necesidades, ¿cierto? O cuando tenemos una carencia, entonces cuando yo siempre he tenido algo y ese algo lo pierdo, entonces yo ya comienzo a sentir esa necesidad o ya me acostumbré a esa situación. Entonces, la creatividad también se estimula precisamente no solo por las oportunidades, sino más que todo por las necesidades o la solución de los problemas que nosotros nos encontramos. Pensemos que si nosotros tenemos una dificultad, esa dificultad también la puede tener otro tipo de población. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser hábiles para identificar la problemática, buscarle la situación, la solución a esa problemática. Entonces, es ahí donde nuestra creatividad comienza a desarrollarse. Sí. En ese orden, pues, es fundamental también lo que menciona y la presentación en relación a la formación, ¿no? Porque eso, pues, tampoco es netamente empírico de estar en el contexto, en la marcha, en el mercado trabajando, sino también requiere, como lo veíamos en la primera sesión, una formación, una constante consulta de las referencias, de las tendencias, de los mercados, de las necesidades del sector que se van dando, de una actualización de tecnologías, de conocimientos en el campo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por decir algo, quien está haciendo la producción de plásticos, pues, no se puede quedar con una tecnología de hace 50 años, porque ya ahorita las sopladoras, todas las inyecciones de todos estos materiales, pues, van cambiando, ¿no? Incluso los mismos materiales. Ya no son mecánicas, sino electrónicas, etcétera. Los parámetros a nivel de normatividad que tú mencionas, entonces, es algo que va muy acompañado, y reitero, en el hacer, en el hacerse o en el formarse como emprendedor. Y ahí es importante que esa creatividad hay que estimularla, y precisamente esos estímulos llegan externos a nosotros. Entonces, la importancia, que era lo que nos decía el profe Fabio, de estar actualizándonos, de estar escuchando sobre las nuevas tendencias, mirar ese producto cómo puede incursionar. Recordemos que en esta parte de la innovación no es sólo crear un nuevo producto, también es mejorar uno existente o mejorar algún proceso. ¿Sabes qué ayuda también mucho a ese elemento? Las ferias, las ferias del sector. Por ejemplo, si nuestro emprendimiento es de educación, pues, asistir a ferias en torno a eventos educativos. Si es de alimentos, alimentar, de Foods Colombia, si es del sector automotriz, la feria del automóvil, la feria nacional de autopartes, y allá uno le ayuda a uno como abrir otros horizontes y conecta muy bien lo teórico del sector, la innovación que se menciona en esta sesión, y las posibilidades de incorporación para la mejora de los servicios o productos con los cuales uno está vinculado en el sector en el cual uno se encuentra. Sí, señor. Y en relación precisamente a eso, entonces, y como para ir concluyendo, hablamos de que la creatividad es una habilidad que nosotros vamos a ir desarrollando, potencializando. Por eso, entonces, establecen que hay como unas claves que nos permiten comenzar a desarrollar esa creatividad. Entre esas es primero crear retos. Nosotros como seres humanos, de por sí, por naturaleza, somos curiosos, y nosotros también nos ponemos unos límites, entonces, cada vez ir avanzando en esos límites. El ser humano llega hasta donde su mente se lo permite, entonces, si mis proyectos y mis metas son muy cortas, pues, hasta ahí voy a llegar. Uno es capaz de hacer todo lo que uno piensa, entonces, ahí es la importancia de crear esos retos. Si de pronto yo cierto temor a hacer cierta cosa, entonces, es ampliar ese límite para que ese temor disminuya y yo pueda generar esas alternativas que me permitan lograr lo que en un momento pensaba que no lo podía hacer. Hablábamos, como siempre lo hemos venido trabajando, la motivación. Si usted está seguro y está convencido de lo que está haciendo, y no lo ve como una empresa, sino como un proyecto de vida, que eso que usted está iniciando lo está colocando en el plano de lo personal, o sea, de lo afectivo, esa motivación no se va a bajar, sino que, por el contrario, a pesar de los obstáculos, va a seguir creciendo y usted va a poder mantener esos retos altos y poderlos cumplir. Hablamos, entonces, de la autonomía. Acá es importante en las empresas. O sea, usted, cuando genera un proyecto, no se puede volver esclavo del proyecto. Usted tiene que tener la capacidad de mirar los procesos, analizar qué procesos son más funcionales y comenzar también a delegar la responsabilidad. Entonces, usted tiene que contar con un equipo de trabajo que sea autónomo y que sea responsable. Por eso, la pregunta del foro también estaba inmersa en eso del otro. O sea, además de que yo desarrolle esa innovación, esa creatividad, cómo puedo lograr que el otro, ese otro está asociado a ese equipo de trabajo, cómo puedo lograr que mi equipo de trabajo vaya para donde yo voy, que ese equipo de trabajo que yo tengo comience a ver los mismos objetivos que yo veo y podamos trabajar en conjunto. La autonomía es pensada no en lo individual, no yo soy autónomo y lo voy a lograr solo, no. Es como esa autonomía yo la transmito a un grupo de trabajo para cumplir unos fines comunes. Es que el mismo vocablo de autonomía viene del griego nomios o nomos que es gobierno. Entonces, es el autogobierno, autogobernarse. Y ese, obviamente, autogobernarse implica la relación que tú mencionas con el contexto, con los demás. En esa posibilidad no es aislarse, sino por el contrario, autogobernarse para poder entablar relaciones pertinentes con los otros y con el medio. Y en ese orden de ideas se dice que se buscan nuevas perspectivas, ¿por qué? Porque en ese autogobierno, como ya no es solo mi pensamiento, sino que ese pensamiento está alimentado por el del otro, que también mira posibilidades, que también mira necesidades, que también enriquece todos los procesos, entonces hace que amplíe yo esas formas de ver el mundo. Entonces, digamos, ahí ustedes ven en la imagen que está la persona, pero esa persona no es una persona estática, está rodeada por muchas formas de representar la realidad. Entonces, al ampliar esas perspectivas, yo comienzo a establecer unas metas. Pero ya no son unas metas individuales, sino como hablaba el profe Fabio, desde ese autogobierno. Entonces, comenzamos a establecer unas metas que sean a corto, a mediano y a largo plazo, ¿para qué? Para poder cumplir esos retos iniciales o cumplir esos objetivos. Esas metas tienen que tener unos seguimientos y una evaluación, porque ese resultado va a ser el insumo que me va a permitir continuar o alcanzar lo que estoy proponiendo. Y en esa medida comienzo a mejorar los procesos. Ya habíamos hablado antes que no es la persona, es el proceso lo que nosotros tenemos que mejorar. La persona tiene sus formas de ver la vida. En el momento en que el proceso es claro y hay una forma de trabajo, independientemente de las formas de vida de las personas, esos procesos van a llevar a un buen término. ¿Te parece si miramos a ver qué nos dicen los estudiantes? Claro que sí, igual están como relacionados. Entonces, Alba Luz nos escribe, buenos días profesores y compañeros, ¿Cómo podemos mejorar estas competencias? Las mejoro cuando estudio, investigo y a pesar de las dificultades que se me presenten, sigo adelante. ¿Cómo podemos fomentar en los demás que ambas sean desarrolladas? Teniendo un espíritu de emprendedor, ser positivo, innovador, contar con los medios para realizar los proyectos propuestos. Muy interesantes las participaciones y hacen relación precisamente a esa imagen que nosotros vemos. Ahí están muchas ideas, las representamos ahí con él, con el bombillito, la creatividad, que era lo que nosotros hablábamos en esta clase. Pero hay una sola que se prendió y alrededor de esa luz que se prende, se hace la reunión de las personas. Entonces, eso es innovar. Innovar es una necesidad premiante en todas las empresas y es que esa idea que se forja, atraiga a la población, que esa idea se lleve a un término. Todos tienen ideas, pero una sola es la que se está desarrollando. Cuando se desarrolla ya estamos innovando. Entonces, podemos decir, la innovación es llevar ideas a la práctica. Esas ideas se alimentan, como decían nuestros estudiantes, del estudio, de su esfuerzo personal, pero de nada sirve todo ese esfuerzo que ustedes están haciendo, ese tiempo que le están dedicando, si esa idea no se lleva a una buena práctica. Entonces, la innovación convierte precisamente esas ideas en productos nuevos y mejorados para el mercado, que era una de las cosas que nosotros hablábamos. Podemos crear algo que ya no esté. Responde a las necesidades de las personas, en este caso también a las de las empresas, y son unas ideas, a veces no son nuevas, son unas ideas que ya estaban establecidas, pero se vuelven exitosas en la medida que para las personas comienzan a significar algo, comienzan a encontrarle un valor a eso. Es un proceso creativo la innovación, claro, porque parte de esa creatividad y se lleva a cabo a través, como lo mencionábamos, de la práctica. Y eso hace que los procesos se vayan transformando, que es lo que nosotros buscamos, transformar y generar unos nuevos valores o unos nuevos servicios en el mercado. Es como la idea. De una u otra manera, entonces, esa innovación también tiene unas claves para ir fomentándose. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes acá son muy importantes. ¿Por qué? Porque es como esa idea o esa creatividad se está enfocando en un grupo de trabajo y todos tienen que comenzar a apuntar hacia esa meta. Entonces es, si yo fomento la creatividad no solo de manera individual, sino en mi grupo de trabajo, estoy buscando unos elementos que se encuentran fuera, que los van a alimentar, esas ideas que me van a permitir llevarlos a la práctica, que van a permitir que mi empresa sea competitiva, que lo que yo estoy proponiendo sea exitoso. Importante, eliminar el miedo al fracaso. Cuando uno de mis integrantes de mi equipo de trabajo comienza con el temor, hay que tratar de darle la confianza necesaria para que no todos queden contagiados con ese temor. O sea, el fracaso tiene que ser algo que se elimine de nuestros proyectos. Independientemente que de pronto no llegue a los mejores términos, uno no fracasa. Ahí hay un aprendizaje, puede ser el inicio de otra empresa y una mejor empresa todavía. Sí, también en ese elemento es algo que se denomina también en las compañías como riesgo controlado también, ¿no? Hay que perder ese temor, sin embargo también hay que calcular la repercusión que va a tener esa nueva idea, ese cambio en la producción, por ejemplo, ese desmonte de una línea de producción, el cambio para manejarlo en un riesgo controlado en los sistemas de gestión se denominan de esta manera. Y que hay empresas también que llegan a unos puntos muy altos de producción, de prestación de servicios, pero en el momento en el que tienen que dar un paso para la ampliación, para lo que les está exigiendo el mercado, dan un paso errado y se van a pique. Sí, muchas compañías. Nada más sucede a veces con el cambio de imagen corporativa. Teníamos la imagen corporativa de X empresa, durante años crecimos con ella y por hacer un nuevo mercadeo, una nueva imagen corporativa, la cambian, la transforman y pierde el referente. Y eso lo lleva a un declive impresionante. Algunas empresas han desaparecido por ese hecho. Entonces, sí es importante perder el miedo, pero controlar las nuevas estrategias que se van dando, ¿verdad? Y en ese orden también de ideas es importante mantenerse informado y comenzar a mirar el valor que va adquiriendo su empresa. Eso es importante, ¿por qué? Porque muy seguramente en un futuro esa empresa puede llegar a vender hasta acciones, que es el ideal de muchas empresas grandes, llegar a la bolsa y comenzar a generar unos valores adicionales. Entonces, eso también es importante. Ese fracaso no puede limitar el crecimiento de nuestra empresa y el crecimiento de nuestras metas. En relación a eso vamos a ver un pequeño corte que hace relación precisamente a esas nuevas tendencias en los mercados. Si en el máster nos colocan por favor el video. Y buscamos objetivos inimaginables. En algún momento de la vida hemos querido buscar nuestra razón de ser, romper paradigmas, innovar, ir por encima de lo evidente. En fin, buscamos emprender. En Pillow entendemos que la creatividad, la innovación y el emprendimiento llevan a que tus ideas no solo sean buenas, sino superiores, memorables y únicas. Por eso, a través de formación y consultoría buscamos construir sueños personales y empresariales. Los límites llegan siempre hasta donde tú los imagines. Alimenta tu cerebro de creatividad. Descubre que has cruzado las barreras, que eres libre, que la educación te ha hecho libre. La generación de esta sociedad globalizada, mediatizada, que ya no hace en orden a los productos de esa visión que nosotros tenemos por allá de la modernidad, que era solamente un producto, sino que también deben ser responsables con otros medios, con un medio ambiente y otras formas de inteligencias, que no son solamente las racionales, las concretas, sino también emocionales. Eso que nos está ahorita mencionando el profe Fabio, nos brinda la posibilidad de hablar de dos cosas importantes. Y es como los mercados ya convencionales están siendo, de una u otra manera, desplazados por unas nuevas formas de comercialización. Y ahorita vamos a ver un ejemplo muy importante, que me gustaría que ustedes comenzaran a comprender de qué se trata. Pero antes de eso, hacen también, como también decía el profe Fabio, que nuestras formas de pensamiento cambian. Entonces comenzamos a hablar de que existe un pensamiento lateral. ¿Y qué es eso de un pensamiento lateral? De una u otra manera, la gráfica nos da como la idea, es buscar la solución a un obstáculo, a una dificultad desde diferentes formas. Uno diría, pues yo me meto por debajo, otra yo salto el muro, otro yo parto el muro, otro diría, no sé, hago un hueco por la mitad. O sea, el pensamiento lateral está relacionado a las diferentes formas de ver la misma cosa. Yo lo sintetizaría, y la imagen es muy clara, en ingenio. Esa es como la síntesis que yo daría de ese elemento. Cómo solucionar esa barrera que es la pared y las formas en las cuales nosotros nos atrevemos a innovar y a generar desde el pensamiento lateral unas soluciones en ese entorno. Esos diferentes puntos de vista para ver la solución a una problemática de una u otra manera, como lo dice el profe Fabio, es buscarle soluciones ingeniosas, o sea, dar respuestas ingeniosas al obstáculo, a la oportunidad, a la necesidad que se nos esté presentando. Ahí la importancia de desarrollar esa creatividad y la importancia de desarrollar precisamente esa innovación. En la medida que nosotros comencemos a desarrollar esas competencias, no solo nos van a servir para el medio laboral profesional, también vamos a encontrar precisamente que van a permitir generar en nosotros mucha más fortaleza emocional, y esa fortaleza emocional nos va a permitir o nos facilita repercutir en otros medios. Así es. No sé si tenemos el tiempo para leer otra intervención de estudiantes. Pues una solita para poder ver entonces el video sobre unas nuevas iniciativas de mercado. Perfecto. Es Isabel Pérez Pérez, nos escribe, nos dice que podemos mejorar estas competencias impulsando a la persona en el desarrollo de las características de emprendedor, ayudando a que sean autónomas en lo que piensan y quieren emprender, dándole importancia a su parte creativa y al deseo de innovar. Lo que les permitirá igualmente es poner ideas que sean funcionales para su logro. Y la segunda pregunta, propiciando espacios en los cuales se puede hacer propuestas innovadoras que motiven al individuo avanzar en lo que desean emprender, construyendo al fortalecimiento de la capacidad de emprender nuevos proyectos sin detenerse por los obstáculos que se le presenten. Aprender a ser constantes y persistentes. De una u otra manera, nuestra estudiante está haciendo como una síntesis, un resumen de lo que hemos trabajado. Está en la clase. Está muy atenta, eso me alegra mucho. Y ya como el tiempo se nos está acabando, vamos a ver un video que tiene que ver sobre los Startup, que es una nueva forma de ver los negocios. Entonces, me interesa mucho que ustedes conozcan estas nuevas visiones. Por ejemplo, estas se relacionan mucho con los PINES, que son otras formas de negocio, porque no nos podemos quedar en los negocios tradicionales o en los negocios habituales. Entonces, miramos el video y hacemos una pequeña reflexión para terminar. Como una empresa de nueva creación que presenta unas grandes posibilidades de crecimiento y en ocasiones, un modelo de negocio escalable. Aunque el término puede referirse a compañías de cualquier ámbito, normalmente suele utilizarse para aquellas que tienen un fuerte componente tecnológico y que están relacionadas con el mundo de Internet y las TICs. Debido a estas características, los Startups tecnológicos suelen diferenciarse de otras empresas jóvenes en sus posibilidades de crecimiento y necesidades de capital. La gran mayoría de los Startups no utilizan fuentes de financiación tradicionales como créditos de banco y otros vehículos similares, optando por capital aportado por inversores a cambio de un porcentaje en la empresa en aquellos casos en los que la Startup no cuente con un modelo de negocio en sus primeros meses. Ejemplos de Startups existen muchos, tanto a nivel internacional como a nivel español. Google, Twitter, Facebook, Twenty o Privalia comenzaron siendo Startups y con el paso de los años se han convertido en gigantes empresariales con cientos de empleados y un número importante de ingresos y beneficios. Una Startup es una organización privada con gran capacidad de cambio, que desarrolla productos o servicios de gran innovación, altamente deseados o requeridos por el mercado, en donde el diseño y comercialización están orientados completamente al cliente. Esta estructura suele operar con costos mínimos, pero obtiene ganancias que crecen exponencialmente, manteniendo una comunicación continua y abierta con sus clientes, orientada a la masificación de las ventas. Pues qué interesante este video que nos acaba de presentar, profe, porque viene muy de la mano con lo que mencionábamos en la anterior intervención. Nuevos espacios, nuevos nichos de mercado en los cuales podemos desarrollar y que son inversiones más vinculadas con esa gestión de conocimiento que hablábamos. Incluso acá es importante porque estamos vinculando lo que es atractivo, por ejemplo, para estas nuevas generaciones y es la tecnología. Entonces desde los Startup, por ejemplo, Facebook, Instagram, muchas de las plataformas se generaron. Estamos hablando que son unas ideas que comienzan como un negocio pequeño y finalmente terminan o repercuten en negocios muy grandes y que ya prácticamente se manejan y ya no llegan al fracaso. Eso es importante que ustedes vayan comenzando a revisar, por ejemplo, a lo largo de esta semana, esas nuevas tendencias en el mercado. Que ustedes no se queden únicamente con lo que escuchan acá en la clase, sino que vayan un poquito más, comiencen a revisar qué es eso, o sea, profundicen, por ejemplo, en estas nuevas formas de negocio. Ya como el tiempo se nos está acabando, entonces agradecerles a ustedes la atención, agradecerles al profe Fabio, su compañía. Quedamos pendientes en el foro y a través de la plataforma todas las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Muy buena semana. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.